Este martes en la Asamblea Nacional fue presentado los resultados de un diagnóstico generacional e intergeneracional al cierre de junio del 2022 a cargo de la diputada Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia. La fuerza laboral de la Asamblea Nacional según sexo. En la Asamblea Nacional labora un total de 752 personas, entre los cuales 175 son diputadas y diputados, propietarias, propietarios y suplentes. 577 servidoras y servidores públicos, clasificados en directivos, ejecutivos y operativos, según función pública. En este diagnóstico se han obtenido los resultados siguientes. Se observa que el 57% de la fuerza laboral está conformada por mujeres y el 43% está conformada por hombres. Es decir, hay más mujeres. La fuerza laboral según grupo de edad. Considerando la distribución por grupo de edad, la fuerza laboral de la Asamblea Nacional se observa en el gráfico que el 75% de 561 personas son adultos entre 31 y 59 años de edad. Por otro lado, los adultos mayores concentran aproximadamente el 16% de 118 personas con edades de más de 60 años o más. Paralelamente, los jóvenes entre 18 y 30 años son un porcentaje que supera el 9% de 73 en total. Dávila manifestó que el diagnóstico se realizó con el objetivo de identificar las buenas prácticas generacionales e intergeneracionales y de género en dicho parlamento. Que den respuesta a lo establecido en la constitución política, en las leyes, en el plan de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano 2022-2026, la política generacional e intergeneracional y la política de género. Noticias 12, Darlen Tellez